Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más en esta consulta de Micondominio.com con este gran condominio que es Venezuela, María Eugenia, la Sala Palacio, le plantea Elías Santana, que le irregula a las urbanizaciones de casas y las residencias vacacionales, ¿qué respondemos Elías? Sí, señor. Bueno, lo primero, estoy buscando por aquí, aquí está. Lo primero, a la señora La Sala, que también nos mandó un mensaje por WhatsApp, muy amable, señora, gracias por estar en contacto. Si es un parcelamiento, si es un conjunto residencial de casas que fue creado como tal desde un principio, probablemente ustedes tengan un documento de parcelamiento, así como en un condominio tenemos el documento del condominio, usted tenga un documento de parcelamiento y están regidos por esta ley, este ráspago de ley, fíjense lo finita que es, ¿no? Tiene muy pocas cosas, dos o tres de ellas no son útiles, son útiles en la vida de la comunidad y fundamentalmente estamos regidos por el libro segundo del Código Civil, que aquí nos habla pues de la figura de la comunidad, de los comuneros, el tema de la morosidad es abordado, de las obligaciones para el mantenimiento. Usted está regulada entonces por estos instrumentos jurídicos cuando es un condominio de casas, cuando es una comunidad de casas o una calle cerrada en una urbanización que por la vida de los hechos, al tener la garita y tal, hay un dominio común, se convierte en un condominio. Están reguladas por estas normas. Ya llegaremos en Venezuela al momento en que tengamos una ley de propiedad en condominio que nos regule a todos, incluyendo las viviendas del INAVI y de la Gran Misión Vivienda Venezuela y así todos los que vivimos en comunidad vamos a tener una normativa común, pero eso será en el futuro. Por ahora, esto lo regula usted. Si es vacacional o no, en este caso no es el tema. El tema es si son casas o si son apartamentos. O sea, si es propiedad horizontal o si es Código Civil. Si es vacacional, pero son apartamentos, igualito la ley de propiedad horizontal, igual que si usted viviera en Caracas o en Balea. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos. MiCondominio.com en El Solidario.